En recorrido realizado hoy sábado por la zona del Bajo Yuna, una zona específicamente vulnerable y luego de las lluvias caídas en esos últimos días, nos encontramos con algunos productores de la zona que tienen algunas quejas ante las autoridades en relación a la condición del puente bebedero en esta localidad. Sí, muchísimas gracias. Nosotros que hemos sido la persona que hemos estado dando la cara y que en el 2020, en noviembre, 18 de noviembre, le entregamos una carta al señor presidente de la República que fue muy acogida, donde le solicitábamos que se construyera este puente para viabilizar la comunicación entre la comunidad Rincón Bebedero, Palma Nuevo, de este lado que es Rincón Bebedero, porque aquí se siembran alrededor de 60.000 tareas de arroz y otros rubros que se producen como cocotero, ganadería, y esta es una comunidad ancestral que nunca ha tenido acceso a un puente para transportar los ciudadanos y también para transportar la producción, que es muy importante. Nosotros estamos preocupados porque después que el gobierno central del presidente de la República, Luis Sabinader, ordenara y autorizaran, y parece que a través de algún concurso, una compañía ganó el concurso y empezó a construir el puente, vinieron, como ustedes pueden observar, están los aproches para la construcción del puente, pero se han dilatado demasiado y nosotros queremos hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas, de Líneas de Ascensión y a los funcionarios del gobierno para que tomen carta en el asunto, en virtud de que ha habido muchos problemas para sacar la cosecha, y no solamente eso, sino que eso encarece el costo de la producción de arroz en la zona, que hay que resolverlo. Bueno, ya escucharon ustedes, algunos productores, algo manifesté al principio de esta intervención que denuncian la situación de este puente, que limita lo que es la producción, el traslado de la producción final. Vamos a continuar conversando con otro productor en la zona acerca de esta situación. Muy buenas tardes, mi nombre es José Brito. Estamos aquí por la preocupación que tenemos hoy con esta situación. De hecho, hoy no tenemos tránsito de pasar arroz por acá, porque ayer todo el día tuvimos más de 25 hombres cruzando arroz al hombro por este puente. Mira las condiciones, tuvieron que hacer un aproche de saco de arroz para poder trasladarlo, poniendo en riesgo la vida de todos los trabajadores de aquí de la zona. Y no solamente eso, aquí tenemos uno envejeciente, también incomunicado de su salud médica. ¿Por qué? Porque no hay cómo moverse a ninguna de las facilidades si de repente tuvieran alguna situación de salud. Los niños tienen problemas para ir a la escuela, tampoco están asistiendo a la escuela. Una compañía hace mucho tiempo vino, de hecho el presidente mandó a poco tiempo de su postura en el gobierno a realizar este puente, pero imagínate, van casi cuatro años desde ese entonces y siempre la viga está en construcción, en construcción y seguimos pasando este tipo de situaciones. Estamos pasándola mal, este camino nunca ha sido intervenido, no tiene piedra, tiene poca piedra porque los comunitarios lo hemos hecho. Hemos estado esperando también por una promesa de ese camino de hacerlo en piedra, tampoco la ayuda ha llegado, la estamos pasando mal, nosotros como productores. El costo de un saco de arroz aquí se está pagando en 150 pesos para trasladarlo por el riesgo y lo peligroso que cada saco de arroz que cruza este lado tiene 150 pesos de costo extra, a diferencia de toda la zona. Por eso estamos un poco preocupados porque la ganancia que podemos tener, estamos arriesgando la vida de otra persona para poder sobrevivir. Es solamente sobrevivir porque no tenemos ganancia alguna. Eso es todo, gracias. Bueno, ahí escuchan ustedes a los productores en la comunidad de Bebedero, en Bajo Yuna, una zona muy vulnerable, como especifique al principio de esta intervención. Mientras tanto yo regreso con ustedes. ¿Están poniendo a uno de mañana? Claro, que la viga y la viga. Esos son seis vigas, eso no me digan, eso yo construyo en seis vigas diarias. O sea, todo es una mentira. Usted me dice que el grupo...